Estas son las imágenes de la crítica situación social que vive Venezuela en el sexto día consecutivo sin servicio eléctrico en gran parte del país. Son cientos de ciudadanos que arriesgan su salud y se lanzan a caños y ríos contaminados para obtener algo de agua, pues el servicio permanece interrumpido ante la falta de electricidad. En los hospitales los médicos trabajan con lo poco que tienen a la mano para salvar vidas. En medio del apagón, que ya alcanza 120 horas, han fallecido al menos 24 pacientes en los centros de salud del país. La inseguridad reina en las calles, se han incrementado los asaltos y ante la desesperación por la falta de alimentos, varios comercios en el interior de Venezuela han sido saqueados. Y mientras tanto el régimen de Maduro insiste en culpar a factores externos de la crisis y arrecia los ataques contra la prensa libre. Y es que las imágenes de los últimos días en los caños y ríos contaminados reflejan de manera contundente la desesperación de los ciudadanos por sobrellevar la falta de agua generada por los cortes de energía. Hay un tema que hace la situación aún más dramática. Los niños que llegan hasta las corrientes de agua residuales para ayudar a sus familias a conseguir el líquido. A pesar de la suciedad, están utilizando ese líquido para el consumo doméstico. Desespero, miseria y desolación. Son tristes y dolorosas palabras que se quedan cortas para describir las escenas de cientos de venezolanos que recurren a las contaminadas aguas del río Guaire en plena ciudad de Caracas para conseguir algo que beber. Desde hace seis días están sin el servicio de acueducto en sus casas como consecuencia de los cortes en la energía eléctrica que dejaron el bombeo fuera de funcionamiento. No hay agua en el barrio. Estamos con esto del viernes, sin agua y sin luz. El río Guaire es un afluente que cruza Caracas de occidente a oriente y que sirve de alcantarillado para las aguas residuales de toda la capital venezolana. Es de allí de donde se surten hoy ellos, víctimas de la indolencia y de la negligencia del régimen de Maduro. Pero no solo esto, toman agua de las alcantarillas mismas, de las tuberías que caen al río con las aguas sucias que llegan de los barrios. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? ¡Ay, no hay agua! ¡Ay, sí, porque nosotros somos nosotros! ¡No hay señal! ¡No hay luz, no hay nada! De esta recolección se están surtiendo no solo los adultos, más preocupante aún, los niños que llegan hasta el río o esperan en casa por los escasos bidones que logran recoger sus padres. En algunos tramos del río, la Guardia Venezolana, leal al régimen de Maduro, ha llegado a las orillas para impedir que los ciudadanos tomen el agua del Guaire. Pero la dolorosa escena no se detiene, ni siquiera por la presencia amenazante de los militares. La necesidad de los venezolanos es cada día más devastadora y está dejando mucho más que tristes y dolorosas palabras para describirla. La Guardia Venezolana